Los senadores Luis Fernando Velasco y David Arguil nuevamente radicaron en la Secretaría del Senado el proyecto de ley conocido como Borrón y Cuenta Nueva que reforma el AVEAS Data Financiero con el objetivo de crear mejores condiciones. Es que una persona que se ponga al día en sus obligaciones por una única vez salga inmediatamente del reporte negativo, pueda volver a ser sujeto de crédito, que los reportes de montos pequeños no se puedan hacer si no se le avisa por lo menos en dos veces distintas. El proyecto contempla que el tiempo de permanencia del reporte negativo en las centrales de riesgo como Data Crédito, Sin Fin, entre otras, corresponda al mismo tiempo de la mora, máximo dos años. Vamos a insistir, vamos a dar la pelea porque es una ley que le alivia el bolsillo a millones de ciudadanos que ahora van a poder acceder al sistema crediticio y no estar afectados por el gota a gota o el pagadiario.